Bueno, y hoy hablamos claro con Larry Selhammer, portavoz de la minoría en el Senado. Vamos a comenzar con el tema que nos preocupa a todos, que es el tema económico. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ivonne, y a todo el pueblo puertorriqueño. Bueno, aparentemente ya se está llegando a un acuerdo, pero todavía la situación del business to business sigue creando controversia. ¿Cuál es la postura concreta de ustedes con respecto a la aplicación del Ibu en el negocio a negocio? Pues obviamente estamos en contra del business to business, y no tan solo es una postura del Partido Nuevo Progresista, sino escuchamos detenidamente al Colegio de Contadores Públicos Autorizados, que yo creo que es la entidad con mayor expertise y mayor conocimiento en términos de código de renta interna, y ellos dicen que eso tiene un efecto cascada, que al final del día el producto va a estar en la góndola, mucho más caro, por transportarse de un comerciante a otro comerciante ese Ibu. Por lo tanto, creemos que, y yo creo que esa es la posición del presidente del Senado, que ha dicho categóricamente que está en contra. Sin embargo, estamos viendo ahora que posiblemente sea aplicable a ciertos productos. A las grandes empresas y no a las pequeñas empresas. Yo tendría, yo cojo con pinza las recomendaciones de esta entidad, porque ellos avalaron el Ibu y señalaron que iba a ser maravilloso para Puerto Rico, y tenían estudios aparentemente que lo fundamentaban, y miren dónde estamos. Así que el Colegio de Contadores Públicos en ese sentido... Pero fíjate, a mí me estuvo bien curioso que uno de los problemas es la captación. Hacienda tiene una efectividad de 52%, pero en esa misma transacción comercial que la ley permite que los municipios puedan recolectar el 1%, la eficiencia es de 75%. Por lo tanto, el modelo funciona, lo que Hacienda es deficiente, y me parece que si ellos pudieran tener o uniformar esa eficiencia de los municipios, estaríamos hablando de 500 millones adicionales de recaudos. Ha sido históricamente deficiente, ojalá ahí se arregle la situación, porque al momento ninguna administración ha logrado resolver las deficiencias de Hacienda, y sobre todo que logren captar la cantidad del Ibu que se debería. ¿Ustedes van a votar a favor de alguna de las medidas económicas, o van a votar en contra de todas, o todavía no tienen un cuadro claro ante la indecisión de los populares? Pues mira, te confieso que ellos todavía no tienen un escenario claro, sería irresponsable de mi parte decir que le vamos a votar en contra, así que tendríamos que esperar qué es lo que finalmente baje al floor para votación, y entonces tomar una determinación. En lo que respecta al Departamento de Educación, aparentemente se aflora un escándalo nuevamente, los federales se apoderaron ayer de documentos, se habla de que por años se ha estado cobrando más de lo que se debe por la transportación de los estudiantes. ¿Qué efecto tiene esto sobre nuestro Departamento de Educación, que ya estaba maltrecho con un escándalo anterior? Para mí sería nefasto, en términos de que acabamos de salir del cuatro año pasado, de una sindicalización federal con el Departamento de Educación, y nos colocaría en una posición bien difícil, de poder nosotros manejar y administrar los fondos federales, sin la intervención del gobierno federal. ¿Y cómo se explica que bajo una sindicación federal puede haber estado ocurriendo esto sin que ellos se percataran, o se percataron durante el proceso? Pues yo no tengo esos datos, no sé si ocurrió durante el término en que estaba la sindicalización, pero sería interesante examinar lo que pasó. Es un asunto que yo no sé si ha aislado, en el término del municipio de Caguas, o de la región de Caguas, o si ha ocurrido a través de otro lugar en la isla. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno amigos, vamos a pasar ahora a otros temas. El arzobispo de San...